¡Vamos pa' delante con Manzor! Estamos con Manzor, boca para adelante, es el precandidato para ser el alcalde. Estamos con Manzor, boca para adelante, es el precandidato para ser el alcalde. Estamos con Manzor, boca para adelante, es el precandidato para ser el alcalde. Abre paso que vienen los boqueños, un mando pa' delante, con Salvador Manzor venimos a cruzarte. Es el tiempo que nuestro aspirante se esfuerza y trabaja con nuestros habitantes. Dinámica que crece y prevalece, juventud, enunciasta, sobre nuestra gente, y el bienestar del pueblo lo tiene simplemente. Con Manzor, boca para adelante, es el precandidato para ser el alcalde. Estamos con Manzor, boca para adelante, es el precandidato para ser el alcalde. Manzor con boca, pa' delante, Manzor con boca, venimos a ayudarte. Venimos a ayudarte, Manzor con boca, pa' delante, Manzor con boca, venimos a ayudarte. Estamos con Manzor, boca para adelante, es el precandidato para ser el alcalde. Estamos con Manzor, boca para adelante, es el precandidato para ser el alcalde.